Hola amigos de Facebook, muchas gracias por su atención y por brindarnos este momento. Mi amiga Daisy y Sandra, de nuevo con ustedes con un tema que es por demás interesante. ¿Y Daisy, qué tenemos hoy? Bueno, un tema más de la vida cotidiana, pero que nos lleva más allá de lo que es la fase tierra. Puesto que queremos hablar acerca de que la tierra no es nuestra eternidad, no es mi eternidad. Sí, hablábamos anteriormente que somos seres eternos, ¿verdad? Que vamos a vivir eternamente por fe. Así es. Pero eso no significa que nuestros días en esta tierra sean eternos aquí, viviendo aquí. Le quiero contar, los días están contados. Sí. Nadie sabe la hora ni el día en que va a tener que presentarte ante el Señor, pero no somos eternos. Hay un pasaje muy bonito en Santiago, 414, de la Nueva Traducción Viviente, que dice que mi vida es como una neblina. Lo compara así, nuestra vida es como una neblina. Sale por un poco de tiempo, ¿verdad? Y luego se suma, se desaparece. Y exactamente de esa manera es nuestra vida en la tierra. Entonces, ¿por qué razón estamos hablando de esto? Pues, mire, porque pensamos que es importante hacer una reflexión, ¿verdad? Como nos enseña el consejo de la palabra. Y yo la primera que necesito, yo la primera imperfecta, la persona que más necesita de corregir mis caminos, de corregir mi conducta, de corregir tantas cosas en mi vida. La primera necesitada soy yo. Mira, leímos en Ajeo 1.7, ¿verdad? Que nos dice, considerad vuestros caminos. Es bueno reflejar, reflexionar, perdón, es bueno reflexionar en mi caminar, en mi hacer, en mi venir, en mi ir. Estoy haciendo esto, ¿por qué motivo? ¿por qué razón? ¿a qué me lleva? ¿Cómo vivo hoy? No importa cómo viví antes. No, estamos, lo que importa es cómo vivo hoy. No importa lo que ya sea el pasado, hoy, hoy es lo que cuenta. Eso es lo interesante, hoy, el presente, para poder nosotros hacer cambios, hacer mejoras, enfocarnos más en que nuestra vida es muy temporal en la tierra. Claro, y muchas veces podemos decir, ¡ay, estoy joven, me hace falta mucho por vivir! Sí. Tal vez no es necesario, me ocuparé de eso más adelante. Sí, cuando sea mayor, ¿verdad? Pero, creo que nadie sabe el día ni la hora en que será llamado a dar cuentas. ¿Sabes tú? Así es. ¿La sabes tú? ¿La sabes usted? ¿La sabes usted? Yo no lo sé. Y te decía, no se trata de ser un santurrón, no se trata de eso, se trata de tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, a diaria, continuamente, en todo momento. De eso se trata. Entonces, Jesús es el único camino, desafortunadamente, no hay más caminos, desafortunadamente, no cualquier cosa nos lleva, ni cualquier camino nos lleva a Roma, como dicen, no. Solo Jesús es el camino. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Correcto. Así que, ese es nuestro énfasis, nuestro punto de énfasis y de enfoque en este momento. Y, simplemente, para concluir esto, por favor, tome un tiempo, deténgase. Deténgase, por favor, medite en esto, contemple su vida. Para concluir, quería leer en 2 Corintios 4, 18, así que no nos fijemos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Perdura para siempre. Esa es una verdad. Así que, muchas gracias por su tiempo. Ha sido por el más agradable. Gracias, Daisy. Gracias, Sandra. Un último, un último pensamiento. Vivamos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. A que así sea. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!